Este programa es presentado por Universidad Politécnica Endoral Creando Profesionales Exitosos Estudiantes Internacionales, Bienvenidos Ante el recrudecimiento de políticas migratorias acá en los Estados Unidos hay muchas inquietudes de hecho el alcalde de la ciudad de Miami dijo recientemente hace pocas horas que así se ha llevado o se ha presentado un litigio en corte en su contra por desacato él no va a acatar en este caso cualquier directiva que pueda emanarse desde el condado de Miami-Dade en torno a esta política de Ciudad de Santuario ¿Cuál es la posición en este caso de la alcaldía de la ciudad de Oral? Bueno yo no creo que eso es una cosa muy probable yo no creo que la alcaldía del condado está interesado en llevar una ciudad a la corte el condado es el que lleva las prisiones por ejemplo y eso se convierte en un tema del condado cuando lleva la persona cancelada a la prisión pero yo no veo que eso sea una realidad que va a ocurrir sí que no creo que va a ser vamos a seguir cooperando con el condado de Miami-Dade pero vamos a seguir nuestra regla que ya la expliqué que es lo que vamos a enfatizar me sorprendiera si ocurre creo que eso tiene más que ver con la política de recién elecciones del condado Miami-Dade que otra cosa bueno aquí cualquier cosa puede pasar todo es posible eso es verdad aquí ya cualquier cosa puede pasar en los Estados Unidos volviendo al tema local cuando usted estuvo en campaña y cuando la gente llamaba aquí de alguna manera buscando respuesta al tema del tránsito el tema de la vialidad ha sido la primera preocupación de los habitantes del Doral yo espero que usted no me diga que es que todavía que los habitantes hay muchas personas que vienen a trabajar y que los fines de semana la cosa disminuye porque esa no es la respuesta que queremos los habitantes del Doral que se está haciendo ya en esta nueva administración cuáles son los planes y hacia dónde van justamente para las mejoras en este punto bueno lo primero que he hecho como ustedes saben un escaño permanente en el Metropolitan Planning Organization ya hablé con Francis Suárez que es parte de la Junta el Chair de la Junta Gubernamental él propuso que tuviéramos un escaño Coral Gables y Doral pero sin poder votar resulta que tenemos estadística ahora del census que nos tiene más de 50 mil voy a estar hablando con el comisionado y he hablado con el Chair de la Comisión Esteban Bobo para que nos apoyen en tener un escaño permanente que es el primer paso porque por lo menos estamos en la mesa cuando se habla de los temas de transporte he hablado con el alcalde Jiménez referente al nuevo plan de transporte y los dólares que posiblemente pueden venir al Condado Miami-Dade y que algunos se puedan enfocar aquí en Doral y gracias a Dios Mario Díaz-Ballard que tiene su oficina aquí y es congresista nuestro hemos hablado porque él está enfocando en que muchos de esos dólares federales puedan venir al Condado Miami-Dade para ayudar en el transporte y finalmente ¿En unidades de transporte o en tema de vialidad? No, en tema de vialidad y también en tema de lo que se llama Light Rail que fuera posiblemente y estuve el otro día en la apertura del centro de autobuses que se está creando fuera del Dolphin Mall donde vamos a tener una conexión con Doral para las personas que quieran venir a trabajar puedan ir ahí, parquearse y venir hacia acá con nuestro trolley así que estamos haciendo algunas cosas creativas con FIU tuvimos una reunión muy buena la semana pasada esperando que podamos crear el trolley nosotros que llegue hasta FIU y venga de FIU a Doral también para que los que sean estudiantes de aquí y también trabajen en FIU no tengan que montarse en la carretera puedan usar el trolley así que esos son los primeros pasos a largo plazo tenemos que ser más creativos también y estamos estudiando esas oportunidades en este momento como les mencioné a ustedes eventualmente espero nombrar un comité especial de tránsito con expertos de tránsito que vivan en Doral o trabajen en Doral para que nos ayuden voluntariamente a buscar algunas opciones que pudiéramos seguir hay conversaciones con ciudades vecinas en este caso como Southwater como la ciudad de Medley con el propósito incluso Jalía con el propósito de establecer alcances en estos beneficios puesto que sabemos que todas estas jurisdicciones están conectadas en materia de vialidad y sobre todo en las horas pico alcalde parece que está leyendo mi mente porque una de las cosas que yo hice la primera vez que fui alcalde y la volví a reincorporar he hablado con el alcalde de Jalía el alcalde de Miami Lakes también el de Miami Springs Medley, Virginia Gardens vamos a empezar otra vez lo que yo tenía cuando era alcalde que lo empezamos aquí de Doral que era una reunión cada tres meses de los alcalde de las diferentes ciudades para ver cómo podemos coordinar el esfuerzo no solamente en el tránsito pero en otras cosas y el tránsito va a ser uno de los primeros temas el alcalde Hernández y el alcalde Manny Sid de Miami Lakes ya hemos hablado la primera reunión con la ayuda de nuestra ciudad será aquí en Doral de los alcaldes lo que se llama el Northwest Mayor's Forum el foro de alcaldes del noroeste del condado porque definitivamente correctamente el impacto de Virginia Gardens Miami Springs Medley, Hialeah Gardens Miami Lakes todos estamos interconectados sobre todo en la 36 no solamente en la 36 también en Turnpike acuérdate del Turnpike la 36, la 87 la gente se olvida en que el 87 se va a abrir hasta Hialeah Gardens hasta Miami Lakes eventualmente así que ese ese tráfico que vemos hay veces en Doral que viene por el 87 no viene solamente del palmeto viene hay veces de personas que van por ahí para desviarse del palmeto en función de las obras obras que ya deberían de tener otra evolución ¿qué está pasando en este momento? estamos tratando de enfatizar que se terminen las obras de los parques por ejemplo que están atrasados ustedes saben que ¿por qué están atrasados? bueno desafortunadamente la compañía que lo estaba construyendo dice que no había suficientes empleados subcontratistas etcétera ya estamos en la etapa donde ellos tienen que reembolsarnos por el atraso y yo espero que bueno se le cobra por día también la jefatura la policía esperamos terminarla pronto está un poco atrasada también una de las cosas que tenemos que cambiar y ustedes saben que hablamos de cambiar la cultura de la ciudad que es uno de mis metas número uno y me refiero no a hispanos anglosajón me refiero a la cultura volver a la filosofía de que cuando tenemos un proyecto tenemos que terminarlo adentro presupuesto y en tiempo y si hay una razón por la cual no lo hacemos tenemos que decirle a los residentes y a los negociantes y a ustedes en la prensa por qué estamos atrasados y yo creo que tenemos que volver a esa filosofía tuvimos una reunión muy positiva del consejo completo de nuestro plan estratégico para este año quiero decir que el consejo está trabajando muy bien en conjunto los residentes incluso están participando están participando y yo creo que tenemos que seguir ese paso bueno esperemos que el tema del tránsito se resuelva lo más pronto posible bueno y te prometo esto vamos a estar en esas no puedo prometer que lo puedo resolver cien por ciento pero te prometo que el esfuerzo se va a hacer para mejorarlo y yo creo que eso es lo que lo que tenemos que hacer y ahí si tienes mi palabra gracias alcalde el alcalde de la ciudad del Doral Juan Carlos de Bermude hablando no solamente de temas locales del tema de la migración en la ciudad del Doral y también el tema de Venezuela hacemos pausa al regreso estaremos hablando justamente de esa posición de los expresidentes sobre lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela no se aparte puesto que tenemos a uno de estos mandatarios quien se ha pronunciado en contra de lo que sucede en Venezuela y la erosión de nuestra democracia ya regresamos ¡Gracias!